Bueno, El Espíritu de la Luz se titula, esta novela que ya está en Puerto Rico y publicada por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Es una novela sobre la luz del Caribe. Yo siempre las novelas las empezaba con algunos motivos, sobre todo las más recientes, algunos motivos, si yo, escenas de la calle o un personaje que me provocaba el interés. Aquí es una novela que empecé con una idea, la idea de intentar retratar mediante la escritura propuesta un poco loca la luz del Caribe. Bueno, la idea es esa, pero claro, necesito personajes y los personajes protagónicos son el pintor venezolano Armando Reverón, Francisco Hier, nuestro pintor del siglo XIX, en principio del siglo XX, Joseph Lea Glitz, que fue el arquitecto del proyecto del Paro a Colón. Y hacia el final también hay un fotógrafo, un fotógrafo, Alfredo, que es un personaje, posiblemente el personaje más importante de la novela. Y al final un pintor que a mí me ha fascinado, de la luz mediterránea, ¿no? De que en última instancia es una variante de la luminosidad. Nicolás de Steyl. Es una novela sobre pintores y un fotógrafo y un arquitecto. Ahí tú tienes como varios temas que tú siempre has trabajado en tu obra, desde Los Diablejos de la Melancolía, Cámara Secreta, Cámara Secreta, la arquitectura también en tus novelas, Camino Villanueva. Sí, hay mucha figuración erótica, como responde a mi edad. Muitas figuraciones eróticas. Y Cámara Secreta, ahí está Cámara Secreta. La cuestión de la fotografía es muy importante. Y temas que sí que he visto, lo de Armando Reverón, que he escrito varios ensayos sobre la obra de Reverón. Lo de Joseph Leagliff, que también lo traté en una crónica que escribí para el periódico, en ocasión del quinto centenario, y lo fui a la inauguración del Faro a Colón en Santo Domingo. Así que algunos de esos temas los he trabajado en el ensayo. Y lo de Ovier también, que he escrito mucho, he escrito desde el punto de vista del ensayo, comentando la obra de Oyer. Así que un poco es un territorio que ya yo había conocido, o navegado, o demarcado. Pero aquí lo hago a través de la novela, y tratando de hacer buena ficción. Cuando tú vuelves y lees, por ejemplo, El Entierro de Cortijo, Las Tribulaciones de Jonás, y tú lo piensas desde este Puerto Rico, que es totalmente distinto a aquel que tú reseñaste en tus crónicas. Bueno, mira, fue una experiencia extraordinaria recuperar esas crónicas, leerlas, comentarlas. Cada una de esas crónicas tiene un buenísimo comentario, que es una reflexión sobre qué era lo que yo estaba intentando hacer en ese momento, y finalmente logré. Sí, la transformación de Puerto Rico era lo que yo hablaba hoy sobre la edad y la época. Un escritor tiene que escribir sobre su edad, sobre su autobiografía, y también sobre su época. Pienso que esa transformación que tú señalas es nuestra época. Cuando uno deja de entender, ya uno va camino a la desaparición. Y yo hay muchas cosas de Puerto Rico que ya no entiendo bien. Algo que no entiendo, por ejemplo, es el reggaetón. Y he intentado, créemelo, pero no lo entiendo. Así que me quedé con la plena de cortivo. Maravillado. Eso he visto que tú también, de alguna manera, te dejas sorprender por ese no entender las cosas, y como de alguna manera se lo planteas al lector. No, no, y hay que planteárselo a los escritores jóvenes. O sea, ustedes son los que tienen una interlocución más profunda. Con esa edad y con esa época, ustedes la tocó vivir. Porque ya mi época un poco va concluyendo. El otro día estaba leyendo un libro de crónicas de Alejo Maldonado. Es un libro que a mí me pareció muy interesante. Son los años 70, una época en que yo precisamente comencé a ver la posibilidad de testimoniar lo que estaba ocurriendo en la calle. El desarrollo de esta sociedad, precisamente de esta sociedad, arranca de los años 70. Hay una serie de cosas que yo entiendo perfectamente bien de ese desarrollo. Hay otras cosas que ya no voy entendiendo. Y entonces uno se va alejando un poco de ese objeto del deseo, que es la época de uno mismo. Eso por ese lado. Por otro lado está la cuestión de la escritura. Oye, verdaderamente es un reencuentro con páginas que he olvidado y que todavía me entusiasman. Y eso para mí fue una alegría extraordinaria. ¿Y te reconoces cuando lees? Me reconozco perfectamente. Y además siento una especial ternura por un escritor joven, que ya no lo soy. Una especial ternura. Me gusta mucho esa escritura. Pero la escritura de Una noche con Grichaco es una escritura jugosísima, barroca, de una sensualidad extraordinaria. Lo mismo me pasó con el Tierra del Portillo. Lo mismo me pasó con el libro de Muñoz Marín. Es curioso. Cuando ya empiezo a escribir las crónicas para el periódico, van perdiendo esa sensualidad, van perdiendo, se quedan un poco en el hueso. Porque fue la inmediatez del periódico. No, la inmediatez también es la disciplina. Describir por un periódico. Yo siempre le he dicho, hay que describir lo indescriptible. El reto es describir la avenida, la calle de Diego de Río Quirro. Eso es lo que yo intento hacer en Mujer con Sombrero Panamá. La Loisa. La Loisa. Eso es lo que hay que describir. Porque yo tengo un amigo, joven escritor, que escribió una novela muy buena sobre Berlín. Me preguntó, oye, ¿cuántas veces tú estabas en Berlín? Nunca había estado en Berlín. Entonces, muy convincente lo que él ha escrito. Pero por otro lado, Edgardo no tiene ese nervio que tiene precisamente el conocimiento de lo que uno ha vivido. Edgardo, ¿están trabajando una adaptación cinematográfica de Sol de Medianoche? Siempre hay alguien trabajando una adaptación cinematográfica de Sol de Medianoche. Pero... ¿O todavía se han hecho? No, hay un libreto hecho ya. Se presentó... ¿Pero es por Luis Trelle, hijo? Sí, no, no, ese es de Mujer con Sombrero Panamá. Ah, perfecto. Pues se están trabajando las dos. Las dos. Las dos. Pero nada, hasta ahora no hemos tenido mucho éxito. ¿Quién dirigiría si se diera cualquiera de esas dos? Posiblemente el que dirigió la película de Daddy Yankee. Esa... Claro, no se se me olvida el título de esa... Que es muy bueno en ese tipo de paisaje urbano. De las tramas urbanas. Sí, sí, las tramas urbanas. Eso es una gran idea. Si lo pones en perspectiva y miras las otras huelgas del pasado con esta que está ocurriendo ahora en la universidad, ¿qué nos tendrías que decir? Bueno, mira, lo que tengo que decir es que a mí me ha sorprendido el nuevo tipo de disciplina estudiantil con su huelga. Veo que ocurren unas cosas bien novedosas para mí. Por ejemplo, yo no veo un líder carismático así que resalte como en esas huelgas que yo vi en la universidad. Una de los 81, por ejemplo. Alejandro. Sí, Roberto Alejandro. Roberto Alejandro, que era un líder carismático. Florencio. Que los 70. Yo no veo ese tipo de... ¿Y tú lo, pero lo dices bueno o malo? No, no, a mí me parece estupendo. Veo un espíritu muy corporativo, un espíritu muy disciplinado en términos de los reclamos. Y el estudiantado siempre hablando de negociación. Eso para mí es lo más importante. Porque la razonabilidad de esa negociación es en última instancia lo que va a llevar a la huelga al exito. Y el uso de esta generación de los medios de comunicación masivos, el internet, la web, tiene una emisora de radio... Ah, bueno, eso para mí es novedoso, muy novedoso, claro. Y eso me llena de entusiasmo y de nuevo, son esas cosas que ya uno no entiende bien, pero que son parte de un desarrollo que ha tenido la universidad. Gracias por ver el video.